si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba sin más que decir que empiece el vídeo y bueno que todos tenemos que un nuevo vídeo por el canal a través de al final ya así que vamos a ir directo y ahora sí estoy con ganas con ganas con ganas con ganas con ganas de ese monstruo no 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 acóplate bien ahí y de qué porque no se movió bueno no sé por qué estos hilos no presionan el botón se murió tengo balas si tengo balas qué parte de aquí uno va por aquí no sabe qué hacer y pum que te vas a la mierda allá ahora sí se ve se ve se ve pim pum pam pim pum pam pim pum pam no sabemos a dónde nos lleva ya que llegamos al capítulo casi el semi capítulo creo o el último capítulo que es el paquete y creo que este era el paquete sin que era sobre que era un explosivo enorme creo una bomba que iba a destruir casi no sé qué iba a pasar con la bomba si iba a destruir todo el pudo lugar o no era para algo más no sé qué se trae cosas en el señor pero seguro que nada bueno no hay más remedio que abrernos silencio vámonos les go which bueno aquí si está bien el bueno tengo bazooka y me he traído oye qué carajos con esa atrabada A perro. What? Oye. Oye, que carajos? Oye. What the fuck? What? What the fuck? Alguien me explica que carajos paso ahí? Si es que es un bug. Que carajos. Me acerque ese huevon y desapareció. Muere. Vamonos. No. Militar conchet. Me van a seguir? Si me sigo. Bueno uno. Ya igual a que no me van a servir creo. Creo. Aguante si un momento. Espérate que cargue. Listo. Siempre guardo después de que cargue. Porque igual me manda más atrás del juego. Ah ya me acordé. Bazooka no tengo. Ya nos vio. Plim pum pam. Plim pum pam. Yo le voy a mandar un regalito. Toma bla 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 bla. Lánzalo más arriba. Carajo. Oye que? Por que no lanzo más arriba? What? Ahí esta. Bueno creo que hay que aguantarse. Hay que venir para acá primero. Agarro todo esto y aquí es donde viene una emboscada. Y desemboscada. Para agarrar items. No. Corre, 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 corre. Por donde era? Donde era el bunker? La puertita, la puertita. No. Uff. Uff. Acá hay militares. Bien. Solo era uno creo. Adelante usted. Escuche. Hemos atravesado el campo de morceros. Pero nos han detenido por comandos negros. Continuemos la puerta del bunker. Pero más vale que venga pronto. XD. A ver aquí. Se viene la putiza entre enemigos. Pero lanzo una bomba per... Joder puta. Joder. Uff. Bueno cuando le haga esa vaina. Bueno no hay nada aquí. Una vez que lo abren no hay nada más que hacer aquí. Venimos como esta mamada. Listo. No recuerdo. Bien. Ya vamos. Esto es un asalto. Un asalto. Todo el dinero. Aguanten, aguanten, aguanten. Primero prevenir. Qué lamentable. Prevenir, prevenir. Mierda. No. No, no, no. No. Me hace su pata karateka voladora. Y desde aquí. No jodas. unions. Bien. Acá no hay nada. Pero hay que lamentar mis huevos. Y aquí. Ah, ese yo me lo bajé creo. Todavía. Si me lo bajé. Primero me bajo de todos esos vórticos Y ahora Ay, pero esos son de su misma raza ¿Y los vórticos? ¿Qué pasó con los vórticos? ¿Por qué no pelea? A mí no Ojalá ese bicho no me vea Para no lanzar a gastarme Sí, pero los rayitos me ven como si nada ¿Este? ¿Este? Y al fin Estamos casi por el final Así que en este de acá va a ser solo el semifinal Y no voy a ser el final Porque el final va a ser el... No, no, ¿qué hice? Ah, ya no importa Quería presionar click y presionar anticlick Porque hay dos portales, ni puti Aquí está una de las realidades Que supuestamente en el juego hay Y es que acá aparece este de acá muerto Y me voy a... Me voy a Narnia Oye, ¿qué? Se buggeó No quiero irme a ese lugar No, que solo hay para... Para eso servía esta arma de portales Antes yo la usaba solo para teletransportarme Aunque su daño era enorme Ay, ¿dónde estás tú, armita? Madre... No tengo más cosas para lanzar No, está acá, sí puede pasar No Que soy manco A ver, a ver Pongo esto por aquí Que me vean, que me vean, que me vean Ya está No Pero muérete Yo me voy aquí Acá hay otra también No, no, no Recarga, recarga Listo Uff Bien, bien, bien Estamos por el final Bueno, parece que solo va a ser unos 15 minutos más Porque quiero guardarme el final para el último De dos va a su caso Creer que moría este No, se iba a morir En serio Esa lacra se iba a morir A la cual var Bien Chocó No murió ¿Cómo? ¿Con qué lado ahora? Ah, con esto también se podía Me mató No, no, no Muere Bien Bajo por acá Más balas de sniper Munición llena Ay, pero esta está jodida Bueno, estoy por el final Ya que acaba esto y listo Puedo hacer otra vain Más munición de bazooka Justo lo que quería al final Maldita Estratos Recargamos Hay botiquines Salta, salta Ya estamos por el final Esta es la última parte Sí Maldita Tengo que caberme el alfay con lo que anda para empezar Que lo subí y nunca lo acabe No Pero no tengo nada más Mira que sobrevive a un A un bazookazo ¿Qué es eso? ¿Quién sobrevive a un bazookón? Ni el helicóptero resiste Ah, pero de dos tiros de escopeta se muere directo Acá hay balas Vamos a usar esto Yo recuerdo aquí Bastantes cosas Por Le suben el rewind Hay que aprovechar con ese Ese bicho Que ese bicho está ahí Para que Se concentren en ellos Yo pueda seguir Para que arriba obviamente Uff Bueno, este no se escucha ni mierda Porque Obviamente está haciendo mucho ruido en él Pero va a decir algo sobre que No sé qué Que iba a ir No sé a dirigir ¿Dónde es aquí? No, me estoy yendo Me estoy yendo Aquí Ya está Este es el último Y a ver Esto Esto es la mano Y listo Emboscada ¿Cómo no va a ser emboscada esta mamada? Pero muérete Ah, ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé Lo digo porque le he jugado Y no pasa nada Ni aunque le ponga el chat en Jinny Y miren ¿Quién chucha está ahí? Si, Jimman Hijo de la gran Acá Venimos todos chetados Y acá es donde voy a usar el sniper A lo pendejo Agarramos esto Y acá se viene la pelea Final de finales Con todos los militares Porque luego vamos a irnos a San Pincho Colisión de mundos Este es el último capítulo ¿Me vio? Cinco balas Por eso tengo esta mamada No tengo No tengo No tengo Las bombas del Del arma Oye, ¿qué? Oye, ¿qué soy? Mira, ni una bala Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ahora sí le doy, ¿no? ¿Dónde estás? Muere No Ya sabía ya Tengo uno de estos nomás Vete por ahí O azúcar ya no tengo No Ya sabía ya Que pase uno de esos Vainas para Agarrar las cosas Pasa, 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 pasa Pasa, pasa Uf Pero miren Que achorado se pone Bien No tengo más Oye, ¿que había uno al fondo? No, no, no No voy a pelear con eso Miren mi vida Mucho ruido, mucho ruido Mucho ruido hay aquí Por eso reduzco siempre el ruido Uy, bien Munición de esto Munición, las bombas, granadas Hay una emboscadita, creo Sabía Bien Agarra del otro botiquín Y listo De acá no voy a encontrar Hasta el Ya estamos por Uf Bien Por primera vez En toda mi puta vida Voy a pasarme este modo Bueno, ahí está mal logrado No sé que esté mal logrado Simplemente que aquí Va a haber una pelea Entre aliados y enemigos En lo cual les debo Chingarme a todos primero Primero que estos de ahí Maten a todos los militares No, se los bajaron a uno Me estoy más aliado De los De los De los de la raza X Que los de los Militares Porque los Son menos jodidos Bajero No hay nada más Yo mismo bajo vida Come, come No Vamos a pensarlo con cabeza Con cautelio y cabeza Y bombardeo aquí Bombardeo allá Muérense De una vez Y a ver ¿Dónde caigo? ¿Me hago daño? Uf A la justa llegué Guardo partida ¿Esto bicho se muere? Sí, se muere Uy Estamos en el final Ya listo Acá acabo Buena suerte Oh, lista Bueno Veinte minutos Lo normal Bueno Saldrá menos Porque corto Partes que no sirven Porque me muero Cada rato Uff Bueno Veinte por qué Seguro todo este video Ya saben Yo soy Johan De Ya saben Yo soy Johan 009 Ya estamos en el final Ya estoy en el final Este es el que Así que lo voy a dejar Para un videito De poco tiempo Porque me da hueva Hacerlo todo Y Aquí lo dejo Adiós 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 Adiós.